Amasar donas, no me jodas si estás más grabado Si vos te sentís un nivel más cebado Igualmente sé que le erras Me toca con trobo, yo estoy cansado Ahora sale a hacerte mierda No estoy aburriendo, un toque más No termina el tiempo que pasa el compás Y vos le erras Esa gorra era mía, siempre la robas Después que rara pelota soy yo Que te pinta Tiene una gorra distinta Con rima más certero Yo esta gorra te la robé a vos Y vos esta se la robaste a mi compañero Encima que era lulo Yo no lo hago tranca, sabes que al toque te estrangulo Yo no soy un terrateniente Pero en la tierra te aterra Sabes que no sos poco paciente Ahí dice Love Sam Pero sabes que el lobo sale y vas a sangrar Pero nada que ver lo que dice El skinny viene, es normal que ahora se corrige Misiles hacia vos se dirigen Son como esquiles Mata a los esquiles Voy a enseñar como se hace a estos imbéciles Vos decís a la gente que sos alto rapero Pero si me lo decís a mi Es mi papá lo que te creo Tiempo Tiempo Hay que llevar Se rie con el Reíte con el contenta Como te entiendes La puta madre Hey Conec Esos dientes no te los rompo ni con un fierro No te hagas mucho el viola Que vas para mi casa a dormir Para la cucha de los perros Pero si da como mamas que ser teros O si no te vas a dormir con mis medias lavadero Ey, pero no vos cualquiera Sabés que siempre te acelera el skinny Está preparado para la madriguera Y si toca mañana, fíjate lo que te espera Pero no sé ni qué decirte el skinny Vos sabés que va a chiquirte Va a decirte que no servís para el rap Si sos un infeliz, no perdís No, somos tres cuartos que te salvan Pero si sos de noche ya pasó el alba Vos sos un albañil Vos sos un infeliz No me entendés, que ahora yo arruino tu ego Acá no podés entrar y jugar en mis juegos Me estás diciendo muchas cosas que no entiendo Igualmente cana te pretendo Ves que lo siento, te apagamos solo Igualmente sé que en tu barrio te conocen como el mastrolo Pero te voy a la madura, unir con tu novia Y vos, me digas adentro Igualmente sé que te pinta decir Que te cerríe, no entiendes por qué Igualmente sé que te pinta son distintas cosas En el papel, no te confundas Rafa que simplemente en segunda va Tu rima está media parada Igualmente sé que quisiste decir Más cosas pero tu mente está todo enlondrada Te va de este tema que le encuentro de hadas Con mi tuión, vas a charla hasta mañana Gracias 3,2,1 Química 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 Vamos, quita la coche de su madre ¡Cop, cop, cop! Menos, gente Lo pienso bien, yo no sé que vos estás sonando Igualmente sé que en la calle no estoy escuchando Si me espera mañana la madriguera es un año que estoy esperando Nunca me diste una respuesta a la pregunta que te dije Igualmente te finge la amistad Tu mente es lo que ahora rige Pero él se dirige misiles y va a tumbar toda tu humanidad Vos te vas de esta tierra, que pena que sos Cuando entra Lulo se pone celoso y le pone a siempre entrego ¿Qué pasó? Igualmente es algo más ridículo Se prende con los dientes desde mis testículos Así te pasó muy ridículo Ganaste muchas compas, rompe con el que saca todos los títulos No me jodas y mi rap es más que te va a colocar Vos no soy mi nargada Mirá guachín, no hay ningún dilema, tampoco hay un problema Vos me barbeás, pero yo mañana voy a ser el primero que le doy estrella tu tema ¿Entendés guacho? Vos sabés que es la conexión de Santa Fe y Rincón Ahora estamos en Santo Tomé, así que aprende la lección Perro, porque acá mando yo Sabés que lo hago tranquilo y esto más más que certero Vamos a hacer porque siempre prospero Yo espero, se ríe el lúni Vos no te hagas el piola porque te voy a arruinar Ya no vas a ser tan tuning Vos sabés que soy el único que lo rapea Y a este perro sabés que instantáneamente estropea Porque yo quiero que las tropas vean Cómo se hace Hip Hop, cómo el Hip Hop se crea No digan lo que en realidad no es Como decirte a vos que tenés una tremenda fluidez 1, 2, 3, 2, 1 Réplica, boludo Chupaba el abadero Estaba muy bueno El skinny se la aguanta Siempre está en la cancha, nunca en la banca Estos pibes están en bancas rotas Y tantas veces te gané tu boca, quedó rota Vos sabés que este instantáneamente a vos te espanta Yo ni hacé la detalle jera La remera de la madriguera si me queda chanta Ey, porque vos sabés que te lo aseguro A vos te culo Porque no podés guachín Te pelo la chota y vos pelás el culo Ey, si querés la vista ríamos un toque Porque no tengo nada para decirte Si vos sos tan mediocre Porque yo no sé Cómo mierda están votando Están votando para el culo Pero igual sabés que en esto no lo dudo En tu garganta un nudo Y vos sabés que yo Con técnicas también técnicas No pienso bien en tu arrapear Ves que lo hago, soy más cruel Sé que te falta leve cuando entras en el papel Ve, te estás diciendo de L Se la diste chile Y parecía un fantasma vestido con un mantel Así se va y eso es verdad Vos lo sabés cómo es que le rapo Y eso ahora es más necesario Me hablé de remera De premio, de madriguera Tú y vos sos solo una perra Y te la olvidaste en Rosario Que vergüenza Si le haces tenés de estorrada En su marimera creo que está matada Te diste cuenta que lo tuyo es una porfiada Y que tanto se estructura Sin técnicas ni se nada Vos te vas, no colocás Un brazo Cuidado, en 3, 2, 1 Paso Conecto